Desde la noche del miércoles 1 de febrero, nuestro país cuenta con una Federación Nacional de Tenis de Mesa, después de que los miembros de la nueva federación encabezados por el presidente, Juan Cayetano Asumo, hicieran el lanzamiento oficial en presencia de varias autoridades, como el secretario de Estado de Deportes, Patricio Bacal Embá, y el presidente del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial, Alejandro Martín O'Nebuna, entre otras personalidades. Cayetano Asumo, en su intervención, ha agradecido al Ministerio Tutor y al COGE por reconocer a la Federación Ecuatorial de Tenis de Mesa, además de presentar a los miembros de su junta ejecutiva. Enseñanza universitaria y deportes, número 23, para 73, 140, de fecha 19 de enero de 2023. Desde el comité, el máximo responsable ha deseado la bienvenida a la nueva federación, a la par que ha apelado a los miembros a realizar actividades. Por tanto, este va a ser nuestro empeño y ahí siempre vais a encontrar el apoyo del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial. O'Nebuna también ha pedido unidad a la primera junta ejecutiva de la federación, mientras que el Ministerio encargado de Deportes, a través del secretario de Estado, ha instado a las federaciones a promocionar la política deportiva del gobierno, con el desarrollo de actividades para que los jóvenes tengan la posibilidad de aprender todas las modalidades deportivas. El acto de lanzamiento oficial de la Federación Ecuatorial de Tenis de Mesa ha concluido con una foto de familia entre los asistentes.